¿Qué es la precipitación sobre el Valle de Aburra del Área Metropolitana? Septiembre, Octubre y parte de Noviembre está bajando. ¿Qué está pasando cada vez que sube o baja esta zona? Hay una mayor probabilidad de formación de nubes y ocurrencia de precipitación. Contamos con un radar meteorológico que es usado para la gestión del riesgo y que es para la comunidad. Y además, ¿qué hacemos? Complementamos esta información del radar con el uso de una red muy densa de sensores en tierra y con el monitoreo que hace el satélite GOES-16. Nosotros cogemos las ecuaciones con las cuales entendemos cómo funciona la naturaleza, corremos un modelo, tenemos los resultados del modelo y obtenemos unos resultados. Y esto se lo traducimos a la comunidad como una probabilidad de ocurrencia de lluvia. Y si nosotros conocemos que existen cuencas que llevan la lluvia a cauces que responden muy rápido, ya sea por condiciones geomorfológicas, pendientes altas, una topografía compleja, y responden rápido a esos cauces, listo, ahí se crea ya la primera alerta. Para poner un ejemplo práctico para la comunidad, han visto esas lluvias que comienzan alrededor de las 10, 11 de la noche, que duran hasta las 5 de la mañana. Y siempre es lloviendo toda la noche, una noche con una intensidad que no para, uno hasta lo arrulla un poquito las gotas de lluvia cayendo. Eso es lo que nosotros llamaríamos una intensidad muy baja, porque a pesar de que juegue mucha duración un evento de precipitación, este no generó una inundación, solamente se mantuvo la lluvia por un periodo de tiempo muy largo. Mientras que esas lluvias que ocurren a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, que son lluvias muy rápidas, pero que uno siente que la lluvia es muy intensa, entonces ahí ya son intensidades que estamos hablando de intensidades mayores a los 60, 80, 100, 120 milímetros hora, y son lluvias muy intensas, que si se mantienen en una cuenca de respuesta rápida, generan respuestas del cauce muy rápidas también, y normalmente las que generan las avenidas torrenciales, normalmente es las que generan los desbordamientos, y normalmente pueden ser desencadenantes de deslizamientos. CIATA no solamente es una herramienta técnica para personas técnicas, sino que es una herramienta de la comunidad para la comunidad, y todo este monitoreo es para contarles cómo son las condiciones hidrometeorológicas en el lugar donde ustedes viven.